Promoviendo Perú, promoviendo Perú ¿Deshilachado de pollo? Siempre, no anda, tengo hambre, un sanguichito deshilachado de pollo, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay una idea que ya está caminando en el mercado y que está usando eficazmente, además de una buena idea digo, las herramientas que te ofrece Negocios en Línea de Movistar. Mezclando esas dos herramientas, mire el éxito. Vamos a verlo. Amigos, estamos con Flavio Rojas, que es economista y que tiene un montón de ideas interesantes. Una de ellas ya la llevó a la práctica. ¿Saben de qué se trata? Pechuga de pollo deshilachada y congelada. ¿Es correcto, Flavio? Sí, es pechuga de pollo congelada deshilachada empacada al vacío. Empacada al vacío, que evidentemente pretende resolver mil problemas de lama de casa. Efectivamente, justamente esto fue una idea que nació de un día que tenía hambre, ¿no? Y no había que comer. Llegué a la sanguchería y ya no había pollo deshilachado. Dormí con el hambre y dije a la mañana, le dije, mamá, quiero comer un pan con pollo deshilachado. Bueno, me dijo, espera que abra en el mercado, compre el pollo, sancocho, lo deshilacho y baja después de dos horas. Entonces ahí dije, mejor porque no venden pollo deshilachado empacada al vacío. Y ahí pues surgió la idea, ¿no? Ahora, este producto que es el deshilachado, cerrado al vacío, ya listo. ¿Listo para prácticamente, para qué? ¿Para el sándwich? Para el sándwich, para la gigayina, para la causa y para todo este plato de la culinaria peruana que necesita el pollo deshilachado, ¿no? Incluso se están creando nuevos platos con mi producto. Tengo una amiga que creó un plato que era con champiñones. Entonces pollo deshilachado con champiñones queda espectacular. Y tú lo estás vendiendo en ciertos puntos de venta, pero también podrías venderlo por delivery. Sí, nosotros estamos vendiéndolo ahorita, estamos en varias panaderías y bodegas en San Borja. Pero nosotros damos delivery a un pedido mínimo y nosotros lo llevamos el pollo deshilachado a sus casas. Es como una especie de derecho de piso para después ir a un supermercado y poder venderlos ahí, ¿no? Ahora, la persona compra, por decirte, cuatro o cinco bolsas. ¿Cuánto tiempo le puede durar en su freezer ese producto? Bueno, DIGESA nos ha dado el registro sanitario y dura tres meses, ¿no? Pero estamos en estudios porque nos han dicho que de repente puede durar mucho más. Pongámonos que dura tres meses. En tres meses te comes cuatro sándwiches de pollo, seis sándwiches de pollo, de todas maneras. No, de todas maneras. Incluso mi paquete que no le tiene mucha fe porque es 100 gramos y se ve chiquito, te dura como para cuatro panes. Usted mismo lo ha visto que es bastante en realidad. Lo que pasa es que viene apretado, pues. Exactamente, viene apretado porque está empacado al vacío para que dure más, pues. El proceso de deshilacharlo, me decías que no lo haces a mano, sino lo haces con una máquina diseñada por ustedes. Sí, nosotros hemos diseñado una máquina porque justamente lo que queremos es que la gente tome conciencia de que, bueno, las manos tienen bacterias y todo eso. Y nosotros todo lo deshilachamos en maquinaria y eso directamente lo empacamos y no hay ningún contaminante externo. Entonces, tenemos toda la seguridad de que el producto llega fresco y de buena calidad para la zona. Ahora, esto, por ejemplo, para restaurantes, sobre todo para sangucherías, ¿tienes bolsas más grandes? Sí, tenemos bolsas de kilo. Obviamente le vendemos un precio mucho menor para que ellos puedan ya dejar de tener a una persona que esté deshilachando. Porque yo he estado deshilachando bastante tiempo en mi casa, deshilachando y puedan, claro, es toda una labor. Se demoran como dos horas estando ahí deshilachando. Entonces, yo se los vendo y tranquilo. ¿Qué les pareció, amigos? Acá hay un producto que puede servir inclusive para otros que hagan las cosas más rápido, mejor y más eficiente. Esa es la idea que nos pareció tan interesante de deshilachados de nuestro amigo Flavio. Si usted quiere comunicarse con Flavio, puede hacerlo al teléfono que está saliendo en este momento en pantalla o a su Facebook. Amigos, apoyando a una pequeña empresa que está empezando a hacer con una muy buena idea y con un muy buen servicio enfocado en el grupo de gente que necesita hacer las cosas más rápido. Seguimos con el programa. Flavio Rojas, entonces, miren ustedes, se le ocurrió, tenía hambre, ¿no? Y, oye, un sanguchito de pollo, pero con poquitos de deshilachado. Ahí está. Una idea terminó en un negocio. Y miren ustedes, ya tiene su Facebook para los pedidos, por supuesto, para el delivery, y ya está armando su página web para combinarlo adecuadamente. Está en todo el proceso. ¿Por qué? Porque Negocio en Línea de Movistar lo está apoyando. Y ese apoyo, por supuesto, consolida el negocio. Entonces, si tú tienes un negocio como el de Flavio o como cualquier otro que está en proceso, tienes que usar herramientas que le dan la facilidad que él está logrando. Y eso te lo da. Tener tu Facebook, por supuesto, pero tener tu página web y estar linkeado. Es muy importante el link que si alguien entra por tu página web, pueda vincularse con tu Facebook y viceversa sobre todo. Eso fortalece los negocios. No hay mejor manera de hacer un mejor negocio que utilizando estas herramientas que te ofrece justamente Movistar a través de su rubro Negocios en Línea. Te lo recomendamos porque descubrimos que mucha gente está haciendo uso de esto y lo está haciendo, digamos, está fomentando su negocio, está mejorando su negocio, está subiendo ventas, teniendo más contactos, más clientes, todo lo positivo que andas buscando. No descuides esa herramienta tan valiosa. Ahora, quiero mostrarles algo que está vinculado a un tema que comienza a aparecer cada vez más. El tema cultural y cómo usar el tema cultural empresarialmente, adecuadamente. Miren, por ejemplo, hemos sacado hace un momento lo de los polos chicha. Es un tema cultural, por supuesto. La cultura chicha que entra a polos. Bueno, en Japón, culturalmente, la mujer debe tener boca pequeña y no debe abrir mucho la boca. ¿Por qué? Porque son patrones culturales de la sociedad japonesa. Y entonces, claro, una japonesa que se cuida de su imagen tenía la gran incomodidad de cómo abrir la boca para comerse una deliciosa hamburguesa. Miren ustedes cómo alguien en el Japón, también, pensando en cómo resolver temas culturales, lo resolvió. Nos pareció tan interesante que se me hace... Freshness Barger, a national hamburger chain in Japan, faced a challenge. Classic Barger, their largest offering, was the one that is chosen by female customers. Why? For Japanese women, having an ocho-bo, small and modest mouth, is regarded as attractive. In public, a large open mouth is regarded as ugly and rude. It is therefore considered good manners to cover the mouth when opening it. This means, they are denied the wild pleasure of taking mouth-sized bites of this big tasty burger freely in public. Freshness Barger decided to challenge this convention, freeing women from the spell of the ocho-bo mouth. We introduced the Liberation Wrapper, a large wrapper that lets women fulfill their desire for a big juicy mouth-sized bite of a classic burger. And that is for everyone. The campaign was a big and instant success. Sales of classic burger to female customer was up to 213% compared to the previous month. The campaign was featured on national network TV and welcomed by happy voices across social network media. Freeing women from the spell of the ocho-bo. Promoviendo Perú Así como el aspecto cultural les acabo de mencionar es una vena importante a tomar en cuenta, el arte también tiene ese lado. Entonces estamos por abrir un segmento del programa de arte y empresa. ¿Qué les parece? Ojo, si tienes alguna idea, si tienes alguna sugerencia, si eres un artista y que quieres un poco de espacio para tu parte empresarial, promoviendo.tv. Te esperamos. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, un cortecito. No te vayas, estamos regresando. Promoviendo esfuerzo, moviendo progreso. Bien, promoviendo, promoviendo Perú. Bien, promoviendo, promoviendo Perú. Bien, promoviendo, promoviendo Perú. Promoviendo Perú. Promoviendo Perú.